Coge tu rumbo y siéntate, para que escuche lo que viene a continuación Tus cartas llegan, como en los días que te marchaste Pero tus letras, ya no me hablan como antes Pero tus letras, ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides, nunca se de olvidar Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides, nunca se de olvidar Mi amor es como el sol, que nunca se ha de apagar Como el sol de cada día Ramón Torres, el poeta Amada mía, dime por qué no regresas ¿O te olvidaste, o te olvidaste, o te olvidaste, o te olvidaste, o te olvidaste, que hicimos una promesa Anda y dímelo ya por favor Y yo, porque si la promesa, anda y dímelo ya por favor Que ocupo a mi lugar y yo, aunque me olvides, nunca te de olvidar Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides, nunca te de olvidar Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides, nunca te de olvidar La guitarra mía, la que siempre has sido Mi mejor amiga de toda mi vida Ve junto a su alma, dile que la quiero Dile que me muero, que no quiero vida Ve junto a su alma, dile que la quiero Dile que me muero, que no quiero vida Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Mi amor para mi es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Échale rumbo a eso mami Y por ser tan linda, por ser tan bonita Por eso es que lloro, pues la quiero mía Y por ser tan bonita, por ser tan bonita Por eso es que lloro, pues la quiero mía Ya no quiero vida, sin ella no vivo Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Tu amor para mi es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida Tu amor para mi es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada, que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Dile que me muerto Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Si no estoy conmigo Cuéntale de mi alma Oche Con cariño La Piquito, allá en el 8 La Sánchez Señores, voy a contarle Tuve unos días acostado Yo estaba enfermito La mujer que me atendía Todo lo que le pedía Ella se hacía a la zona Le pedía comida Le daba bebida Que abusadora Bebida de alcohol Pa' matarme Tan mala Un día yo me puse malo Me dije mami Apúrala Me dio una pastilla Me dio una botella De abusadora 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 Una botella de ron Abusadora Abusadora Ella quería verme muerto Un día yo estaba contento Te dije ven dame un beso Ella agarró un bate Me cayó abastazo De abusadora 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 Cuando me estaba sanando Yo le pedí una cerveza Agarro una cuchara Me dio por la cabeza Que abusadora 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 Esa mujer es mala Con cariño Para Rosa Jóralo ahí Johnson Baka Mégal Héchale rumbo a eso mami Música Un día yo me puse malo Me dije mami, apura abajo de una pastilla Me dio una botella de abusadora Un día yo estaba contento Te dije ven dame un beso Ella agarró un bate Me cayó abastazo De abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Y cuando yo me sané Me iba a ir de la casa Llamó a la policía Y ella dijo así ¡Qué vencí a los presos! Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora ¿Estás mala? Abusadora, abusadora ¿Me va a trancar? ¿Estás bien? Abusadora, abusadora Yo no pensaba en eso También que te trate Abusadora, abusadora En Higüey, la tierra mía Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Aunque siempre fui mi pobre Siempre fui un tipo decente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Pero allí adocan vecinos No iba de mal en peor Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Me acuerdo de aquello tiempo Que yo tuve que emigrar Y vine a pasar trabajo Pa' acá, pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' acá, pa' la capital Me acuerdo que en esos tiempos En la ignorancia vivía Mira usted que confundir Guachimán con policía Mira usted que confundir Guachimán con policía Por sopecha un guachimán El primer día me hizo preso Y para qué me soltara Tuve que darle cien pesos Y para qué me soltara Tuve que darle cien pesos Una noche por la duarte Qué orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá La que me puso mi mamá Mambo, mambo, mambo Una noche por la muerte, que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres, que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo, para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía, la que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía, la que me puso mi mamá O sería que estaban ciegas, las mujeres higüeyanas Un macho que gusta tanto, y dejaron que me marchara Un macho que gusta tanto, y dejaron que me marchara Sé que se van a reír, pero eso a mí no me apura Cuando la limosna es grande, señores del santo duda Cuando la limosna es grande, señores del santo duda Como si fuera un majinbe Todas juntas me abrazaban, cuando yo llegué a conocer Que sorpresa me llevaba, el dinero que tenía En el bolsillo no estaba, el dinero que tenía En el bolsillo no estaba, y yo que tanto creía Que era un macho que gustaba, el dinero que tenía En el bolsillo no estaba, y yo que tanto creía Si tú no quieres seguirte, yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirte, yo no te voy a obligar Todavía me siento joven, hay para ponerme a rogar Todavía me siento joven, hay para ponerme a llorar Pero antes de yo irme, ven siéntate, vamos a hablar Pero antes de yo irme, ven siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa, que a nadie se la cuenta De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero, por eso no me siguió Porque no tenía dinero, por eso no me siguió Pero pasaron los años, y mi destino cambió Dios comenzó a mirarme, ay, la mala suerte alejó Los tiempos vinieron buenos, mira como son las cosas Hoy tú no tienes y tengo yo Por mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo Por mala fe De mi parte quedas libre, todo, todo se acabó De mi parte quedas libre, todo, todo se acabó Por mala fe Puede buscarte otro amante Que ese tiro te falló Por mala fe El tiro se devolvió Por mala fe Y ese mismo te mató Por mala fe Ese tiro no pegó Por mala fe Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme blanco Música Miguel Mejía Allá en Villa Duarte De mi parte quedas libre, todo, todo se acabó De mi parte De mi parte quedas libre, todo, todo se acabó Puede buscarte otro amante Que ese tiro te falló Por mala fe Ese tiro no pegó Por mala fe Ese tiro te falló Por mala fe Ese mismo te mató Por mala fe Ese tiro te mancó Por mala fe El tiro se devolvió Por mala fe El tiro se devolvió Y ese mismo te mató Por mala fe Ese tiro te mató Juanito Ya yo me voy Ya yo me voy Lleva, trueno, vente No me para nadie No me voy No me voy No me voy No me voy Mujer Mujer ¿Por qué tú hiciste eso? Abusaste de mi amor También de la confianza que yo a ti te tenía Tú 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 te fuiste y me dejaste Ahora tú quieres volver Para mí ya está muerta Hay una sucesora Yo Yo te entregué mi cariño Sin precio y sin condición Tú te aprovechaste Y jugaste conmigo Lo siento por tu papá Lo siento por tu mamá Que siempre me han querido Con dolor de mi alma Te tengo que dejar Te digo adiós mi amor Cariño Yo me voy Aquí no me para nadie Ya yo me voy Ya yo me voy Ya yo me voy No me para ni un ciclón Ya yo me voy Aunque estén quemando goma Ya yo me voy No me para ni una huelga Ya yo me voy Yo de aquí yo me voy Ya yo me voy Y esta fiesta se acabó Ya yo me voy Y yo me tengo que ir Ya yo me voy En el mundo siempre hay un motivo De que uno tiene que irse Por ejemplo Marcimino Sánchez se va Porque tiene que ir a gozar con su novia Y Yao También tiene que irse porque Sandra lo está esperando Ya en Nueva York También se va Luisito Sánchez Que tiene 3G Va esperándolo Y él tiene que irse También se va Polo El matatán de la chica Señores Y yo Me tengo que ir Pa' Barahona Pa' Romana Pa' Higüey Pa' Santiago Pa' Puerto Plaza Pa'l Seibo Pa'l Seibo También a gozar con Lionel Mercedes Junto a Santiago Cariño Música Y Joseph Tú no te vas También Joseph se va La gente cree que yo estoy jugando Música Yo no juego Lo mío es con cariño Música Lo siento por tu papá Lo siento por tu mamá Que siempre me han querido Con dolor de mi alma Te tengo que dejar Te digo adiós mi amor Cariño Yo me voy Aquí no me para nadie Ya yo me voy No me va suene o vente Ya yo me voy No me para ni una guerra Ya yo me voy Y yo me tengo que ir Ya yo me voy La que quiero aquí no está Ya yo me voy La fiesta ya se acabó Ya yo me voy Yo me voy, yo me voy B-J Adán Arbelo B-J B-J Adán Arbelo B-J Adán Arbelo Música Como estoy cantando ahora, yo no acostumbro a cantar Y no encontré una mujer en la vida, que a mí me hiciera llorar Yo no encontré una mujer en la vida, que a mí me hiciera llorar Yo no había llorado a nadie, y ahora en este momento Que de mis labios me sale, como si fuera un lamento Que de mis labios me sale, como si fuera un lamento Yo quiero un amor, yo quiero el amor, que hace vibrar a mi corazón Yo quiero el amor, yo quiero el amor, que hace vibrar a mi corazón Esto que le estoy cantando, es un lamento de amor Que del centro de mi alma, me sale una inspiración Que del centro de mi alma, me sale una inspiración Yo quiero un amor, yo quiero el amor, que hace vibrar a mi corazón Yo quiero el amor, yo quiero el amor, que hace vibrar a mi corazón Aquí dentro de mi alma, señores no hay alegría Cada vez que entro a mi cuarto, y veo mi cama vacía Cada vez que entro a mi cuarto, y veo mi cama vacía Sí señor Desde que ya se me fue, lloro de noche y de día Desde que ya se me fue, lloro de noche y de día Y si yo lloro también, llora la guitarra mía Y si yo lloro también, llora la guitarra mía Martínez Que me está riendo Es la única que llora, y con su lágrima Y si yo lloro, lloro de noche y de día Y si yo lloro, lloro de noche y de día Y si yo lloro, lloro de noche y de día En la mesita de noche, ayer su fotografía En la mesita de noche, ayer su fotografía Y también había un papel, que claramente decía Que se iba de mi lado, y que nunca volvería Que se iba de mi lado, y que nunca volvería Que no me traigan Que no me traigan regalos, que no me traigan dinero Lo que quiero es que me traigan La mujer que yo más quiero Esto que le estoy cantando Es un lamento de amor Es un lamento de amor Que del centro de mi alma Me sale una inspiración Que del centro de mi alma Me sale una inspiración Yo quiero el amor Yo quiero el amor Yo quiero el amor Que hace vibrar a mi corazón Yo quiero el amor Yo quiero el amor Yo quiero el amor Que hace vibrar a mi corazón Yo quiero el amor Yo quiero el amor Yo quiero el amor Yo quiero el amor Tanto que te he buscado Al mundo le he preguntado De la tierra yo me iré Porque yo guardo un secreto En el fondo de mi alma Te lo juro vida mía Que a nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Y allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Donde quiera que tú vayas Yo iré contigo a tu lado Y si alguien se opone Que tú me entregues tu amor Con esta espada que tengo Le traspasé el corazón Para defender mi hembra A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor Música Música Mientras mire el reloj Las horas van pasando Mientras mire el reloj Las horas van pasando Hasta que yo no la encuentre Y la voy a seguir buscando Yo la quiero con el alma Y la tengo que encontrar No me importa lo peligro Que yo tenga que correr Que nadie me diga nada Porque quiero a mi mujer Verdad que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer Verdad que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Y allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Si amor yo a ti te amo Tendrás mi amor otra vez Ay, yo no te olvido Ay, yo sí te quiero Tendrás mi amor otra vez Yo lo invento Cuando salen del alma Por eso salen con cariño Ay, amigo Yo quiero un trago Dime luego ¿Dónde está mi hembra? Amigo Yo quiero un trago Dime luego ¿Dónde está mi hembra? No me mientas por favor Dime la verdad Yo no quiero Que sufra más mi alma No me mientas por favor Dime la verdad Yo no quiero Que sufra más mi alma Guitarra Mi compañera Desde que Que fue mi hembra Guitarra Mi compañera Desde que Que fue mi hembra Tu sonido quiero enviar Al oído de esa mujer Que le diga Que me estoy muriendo a plaza Tu sonido quiero enviar Al oído de esa mujer Que le diga Que me estoy muriendo a plaza ¿Cuántos caminos Tendré que caminar Para llegar ¿Dónde está mi hembra? ¿Cuántos caminos Tendré que caminar Para llegar ¿Dónde está mi hembra? ¿Cuántos caminos Tendré que caminar Para llegar Para llegar ¿Dónde está mi hembra? ¿Cuántos caminos Tendré que caminar Para llegar ¿Dónde está mi hembra? ¿Cuántos caminos Tendré que caminar ¿Cuántos caminos Tendré que caminar Para llegar ¿Cuántos caminos Tendré que caminos Tendré que caminar ¿Cuántos 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 caminos ¿Cuántos caminos Para llegar ¿Cuántos caminos Tendré que caminar 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 ¿Cuántos caminos ¿Cuántos caminos tendré que caminar para llegar? ¿Dónde está mi hembra? ¿Cuántos caminos tendré que caminar para llegar? ¿Dónde está mi hembra? Nada me importa tener que caminar, para mí no existe camino largo Si así lo que suele, si no así lo haré, yo la buscaré, no se quiera que esté escondida ¿Cuántos caminos tendré que caminar para llegar? ¿Cuántos caminos tendré que caminar? Dios mío, ¿cuántos caminos tendré que caminar? ¿Cuántos caminos tendré que caminar? ¿Cuántos caminos tendré que caminar para llegar? ¿Dónde está mi hembra? ¿Dónde está mi hembra? ¿Cuántos caminos tendré que caminar para llegar? ¿Dónde está mi hembra? ¡Cree que la distancia me haría olvidar tu amor! Que me traería entorbido la aguja del reloj Y creí que la frontera tu amor iba a detener Y que ya no sería tuyo siendo de otra mujer Yo creí que la frontera tu amor iba a detener Porque ya no sería tuyo siendo de otra mujer Creí que me marchaba y que nunca volvería Que te hice una promesa que nunca cumpliría Que solo por divertirme en un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer que aún yo me merecía Que solo por divertirme en un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer que aún yo me merecía Échale rombo a eso mami Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero que tarde comprendo que no pudo ser así Te he hecho una farsa promesa y ya ves que estoy aquí Estamos lejos, muy lejos, hace mucho, mucho tiempo En mi casa vive otra y yo pertenezco a ti Estamos lejos, muy lejos, hace mucho, mucho tiempo En mi casa vive otra y yo pertenezco a ti Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Si aquí existiera la ley de condenar el amor Por el daño que me hiciste merece estar en prisión Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina 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 Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria siempre Yo te he hecho bien y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina Asesina Tú sabes que yo te quiero Asesina sin matar Porque me trata tan mal Asesina sin matar Tú sabes que yo te adoro Asesina sin matar Porque me quieres matar Asesina sin matar Asesina Bueno, yo no invento, los míos salen del alma, salen con cariño ¿Por qué te fuiste de mí? No puedo estar sin ti Cuando me acuesto se me aloca el pensamiento Ya yo no sé qué hacer, ni sé dónde coger Por tu querer yo me voy a enloquecer Aunque estoy riendo, estoy sufriendo un mal tirio Y yo quisiera encontrar un cementerio Entrar en él y hablar con el varón Quizás te saque de mí del corazón Entrar allí y hablar con el varón Quizás te arranque de mí del corazón No puedo más, no aguanto más Querida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más Que ha convertido en dolor de mi castigo Yo no aguanto más Yo no aguanto más Que ya no puedo más Aunque te fuiste de mí Aunque te fuiste de mí, no puedo estar sin ti Cuando me acuesto se me aloca el pensamiento Pero yo no sé qué hacer, no sé qué hacer, ni sé dónde coger Por tu querer yo me voy a enloquecer Aunque estoy riendo, estoy sufriendo un mal tirio Y yo quisiera encontrar un cementerio Entrar en él y hablar con el varón Entrar en él y hablar con el varón Quizás te saque de mí del corazón Entrar allí y hablar con el varón Quizás te arranque de mí del corazón No puedo más, no aguanto más Querida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más Que ha convertido en dolor de mi castigo No puedo más, no aguanto más Querida de amor que está acabando conmigo No puedo más, no aguanto más Que ha convertido en dolor de mi castigo Gracias por ver el video. 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 La cama Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.